Un buen día, ahora vamos a ver cómo ve la contraseña Wi-Fi de nuestro teléfono con Android. Nos vamos en la configuración, generalmente todos los teléfonos Android tienen una configuración similar. Nos vamos en este caso en Internet y redes, donde esté la opción de Wi-Fi. Usted tiene que buscar en la configuración. Acá tenemos Wi-Fi, hago clic en Wi-Fi y vemos que está conectado a la red actual, en este caso TV Cable. Si hago clic donde dice el ícono de configuración, me muestra la opción de compartir. Hago clic en compartir, uso el patrón y me muestra un código QR con el cual puedo compartir mi contraseña Wi-Fi. Y también pueden chequear en la parte inferior donde dice contraseña de Wi-Fi, dos puntos, ahí está la contraseña. Si regreso, regreso y nos vamos a contraseñas guardadas o redes guardadas. Acá yo tengo redes guardadas que es todas las redes Wi-Fi a las que he accedido. Y también puedo ver la contraseña. Por ejemplo, si selecciono esta que dice la ronda, esta red de la ronda, igualmente hago clic en compartir. Uso el patrón, en caso que lo tengan activado. Acá tengo el código QR para compartir la red Wi-Fi o también en la parte inferior que dice contraseña de Wi-Fi. Dos puntos, aquí tenemos la contraseña. Muy bien, esto ha sido todo. Espero que sea de su utilidad y de su agrado. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba. Es la mejor forma de ayudarme a seguir creando contenido. Y también compartirlo en las redes sociales. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.